De mi corazón herido y de un alma abandonada De mis sueños arrancados siempre supe salir bien Paso a paso cuesta arriba, con frialdad de loba herida Por luchar dejé la piel, a la verdad fui siempre fiel Y me convertí en mujer Y es que tú, sin permiso llegaste a mi vida Entraste sin miedo, eres un misterio